Estamos con Hernán Di Maio, campeón del Enduro de Verano 2010. Hernán, ¿cómo estás para este nuevo Enduro de Verano? Estamos acá y bueno, espero no se la rellueve, estamos bien. Espero ganar de vuelta. Y bueno, espero hacer una buena carrera. Hacer unas pruebas, así que mañana va a ser duro, pero bueno, espero que esté bueno. ¿Cómo está el circuito? ¿Cómo te preparaste para esta carrera? Me preparé con todo. Espero defender el 1, así que bueno, espero hacer una buena carrera. El circuito debe estar durísimo. Lluvió, así que va a estar todo batido, así que bueno, va a estar duro. Espero que sea una buena carrera. ¿Y quién crees que puede ser mañana el piloto que te pueda dar pelea? Mi piloto va a ser Altieri, va a ser Agustín, Chivallem. Creo que va a estar dura la carrera. Creo que va a estar entre nosotros, el mismo Jodía del año pasado. Pero bueno, va a ser una carrera dura. Va a ir a correr. Bueno, mucha suerte Hernán. Muchas gracias. Gracias.